Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. En la década de los 70 se estrenó en España la ópera rock Jesucristo Superstar, protagonizada por Camilo VI, un auténtico fenómeno de masas que originó mucho revuelo en los estamentos del franquismo. 40 años después de aquel polémico estreno, verá a la luz un documental de aquel hito en la historia del musical español y lo hará con material inédito y testimonios de protagonistas, un trabajo audiovisual que está siendo dirigido por Marta García Sarabia. Marta García Sarabia, además de dirigir el documental, es musicóloga y autora del libro Jesucristo Superstar. Buenos días, Marta. Hola, muy buenos días. ¿En qué punto se encuentra la elaboración de ese documental? ¿Qué es lo que falta para terminar? Bueno, pues ahora mismo solamente nos falta el estreno, que es el próximo 18 de junio en el Palacio de la Prensa, y la edición, la edición para su correspondiente distribución. Entonces, por ello, ahora hemos establecido un pequeño crowdfunding que hemos hecho público, bueno, pues para poder sufragar ese último proceso que, aunque no lo parezca, es muy costoso, es bastante complicado y la edición, pues es bastante compleja. ¿Cuánto dinero necesitan y cuánto llevan recaudado, más o menos? Pues ahora solamente necesitamos 6.000, 6.000 euros para poder afrontar el estreno, la edición y distribución, y ya vamos por más de la mitad. Entonces, vamos, vamos bien. Yo doy muchas gracias a todos los mecenas, de verdad que sin ellos, evidentemente, es imposible, porque al fin y al cabo ellos aportan el último granito de arena y estamos muy contentos por la respuesta que estamos teniendo. ¿Qué cuenta el documental? Bueno, pues el documental cuenta absolutamente todo. El musical de Jesucristo Superstar estaba totalmente olvidado a nivel histórico, porque toda la parte patrimonial estaba perdida, nadie se había preocupado de rescatarla y mucho menos de estudiarla. Entonces, a raíz de publicar el libro, pero paralelamente estábamos trabajando en el documental, porque tenemos la suerte de que todos los protagonistas, la gente que intervino, incluso artistas, que de alguna manera se vieron muy vinculados a ese musical, siguen a día de hoy inactivo. Y eso había que recogerlo de alguna manera a través de un documental, rescatar todas esas fotografías que estaban perdidas, todos los informes de la censura que estaban tirados en los archivos. Y lo más importante, no había ninguna y no hay ninguna grabación oficial del Jesucristo Superstar de Camilo VI. Entonces, me parecía fundamental hacer un rescate de esas imágenes, porque es muy complicado, sobre todo, por ejemplo, para mí, o para gente que no vivió en el 75 ese musical, ver cómo era y de qué manera trascendió y abrió las puertas a otros musicales. ¿Cuál fue su importancia? Su importancia radica en muchos puntos. La primera fue la primera macroproducción que llegó de Broadway. También es muy importante el momento histórico en el que se había estrenado. Estábamos hablando de que en aquel momento la censura estaba cohibiendo la libertad de ese musical y de otras muchas expresiones artísticas, no solamente a nivel musical. Y de qué manera ese Jesucristo Superstar abrió a todas las vanguardias a nivel artístico y a nivel musical. Y se hizo posible que todo empresario, todo productor, incluso el público, se diese cuenta de que en España también teníamos la misma capacidad para hacer producciones de ese calibre. ¿A qué problemas se han enfrentado? ¿Cómo ha sido esa operación de rescate, de buceo, para intentar encontrar todo ese material que estaba disperso o prácticamente inexistente era? Pues fue muy complicado. Yo sufrí muchísimo. Fueron muchos años de trabajo. ¿De qué hilo tiró? Pues tiré primero de teléfono. Primero tiré de teléfono. Yo comencé realmente a investigar, primero desde la universidad, en 2012, 2013. Ya estamos en 2018. Entonces, yo una vez que registré la tesis me di cuenta que no había absolutamente nada. Entonces había dos opciones. O directamente intentar de alguna manera llegar a sus protagonistas, Camilo VI, Ángela Garrasco, o buscarse la vida y tirarse a la piscina directamente. Exactamente. Tuve la gran suerte de que uno de los representantes confió muy bien en mí, acogió muy bien el proyecto y él fue la persona que se encargó de dirigirme a las personas correctas. Y fue empezar a tirar de uno de otro y me di cuenta de que ellos eran quienes tenían todos esos archivos y esos materiales. Además que en bibliotecas, en archivos públicos, o estaban perdidos o estaban desaparecidos o directamente tirados. Entonces fue un proceso muy duro, muy complejo y que han sido cinco o seis años de trabajo y de seguir escarbando en el propio trabajo. Decir Jesucristo superestar en España, es decir, Camilo VI, pero también Ángela Carrasco, la cantante dominicana que encarnó en el musical el papel de María Magdalena. Ángela Carrasco, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Qué difícil decir, sí. A mí me emociona todavía oírnoslo, porque verdaderamente fue algo muy bonito. Fue bonito lo que hicimos, ¿no? Y cómo lo disfrutamos y tal, pero el rescatar, por eso yo pienso que Marta es un punto de unión entre todo lo que se había ido como diluyendo y que se había ido como perdiendo, estamos como desmembrados, ¿no? Yo he seguido junto a Camilo, junto a Teddy Bautista, junto a algunos de los demás, pero ella ha hecho un puzzle maravilloso y ha conseguido cosas que nosotros ya habíamos pensado que se habían perdido. Y nos hemos enterado de tantas cosas. Su libro tenía que ser muchísimo más gordo. Me lo ha censurado. Mi libro está censurado. No, no, no. Eso todavía tiene que crecer. Y ahora, con esta nueva adquisición, que todavía no sé si ella la ha comentado ahí, pues yo me siento feliz. Yo creo que yo voy a estar en primera línea. No, en primera línea no, porque entonces me van a mirar a mí. Yo voy a estar en la mitad. Por supuesto. Para gozarme de esa cabellera, de esa ángela. Estoy feliz, estoy contentísima y me siento súper orgullosa de haber colaborado con ella en todo lo que ella necesitó y sobre todo, en todo lo que quiera. Todavía faltan cosas. Ángela, ¿fue difícil ser María Magdalena? ¿Eh? ¿Fue duro? ¿Fue difícil ser María Magdalena en esa época? Fue duro, porque yo era la primera vez que hacía algo de esa magnitud. Es que yo creo que ni Camilo, Camilo había hecho una película, yo había hecho, dice señoras y señores, pero verdaderamente que fue un regalo, porque nadie se imaginó que yo cantaba, por ejemplo, ni que actuaba, ni que tenía, todas esas cosas fueron surgiendo ahí, pero cantar era mi deseo. Cuando yo entré a señoras y señores, entré para para hacer algo donde yo pudiera cantar. Ese era mi sueño. Ángela, dos cuestiones brevemente. Primero, ¿qué supuso para su carrera profesional el haber su participación, el haber participado en este musical? y luego, después de haber pasado 40 años, ¿qué recuerdo guarda de aquel musical? ¿Qué anécdota, qué recuerdo, qué vivencia se le ha quedado grabado? Bueno, te lo voy a decir. Para mí, haber hecho ese musical es un referente importantísimo. Cuando se mira la biografía de Ángela Carrasco, pues sí, hay cosas. Pero Jesucristo Superstar, y la primera vez que se hacía en español, la primera vez que salía desde Londres, tal dinero que supuso esta inversión, el que los ingleses, y quiero decir los autores de eso, dijeran que era mejor que lo que, la puesta en escena mejor de los personajes. Todo eso para mí es importante. Hablar de Jesucristo Superstar, pues tiene implícita el nombre de Ángela Carrasco haciendo María Magdalena. Y después, después de estos 40 años, que yo creo que ya son un poquito más, pues son 43 ya, yo pienso que está vigente. Yo nunca había visto tanta gente hacer Jesucristo Superstar en todos los países. Latinoamérica está llena de gente que está representando Jesucristo Superstar. Y aquí en España, igualmente, en muchos pueblos y ciudades se hace Jesucristo Superstar. Así es que ahí nos llevamos la palma y es para nosotros un gran honor, placer y disfrutar de lo que hemos hecho. Ángela Carrasco, muchísimas gracias por atendernos. Un besazo enorme. Besitos a todos, a Marta, sobre todo. gracias que tengo que, bueno, yo no quiero decir esas cosas porque entonces, además es tan joven que te das rabia. Bueno, así es que gracias a todos y gracias por el apoyo que da la radio de todos vosotros. Gracias, Ángela. Adiós. Marta, ¿qué otros personajes de la vida pública participan en el documental? Mira, tengo que decir, antes de eso, Ángela fue mi primera entrevistada y siempre, ella va siempre y cada poco me llama, oye, Marta, a ver, ¿qué hay ahora de Jesucristo superestar? No la verás en ningún acto que no haga yo y ahí está ella. Es que para ella ya es sagrado. Yo a Ángela la quiero muchísimo. ¿Qué más personajes aparece en el documental? Pues aparte de todo el elenco artístico, pues también está Juan Echanove, un actor que le ha influido muchísimo, el personaje, el musical. Está Javier de Montini, el padre Ángel, desde su perspectiva más eclesiástica, está María José Cantudo, está Ivonne Blake, la directora de la Academia de Cine, Paula Braira, Leo Jiménez, o sea, Jesucristos más contemporáneos, pero que también me vieron de esa primera producción de Camilo VI, ¿quién más hay ahora mismo? Y creo que ya están todos así de artistas que de alguna manera incluyeron. ¿Cuándo lo veremos? El 18 de junio, en el Palacio de la Prensa. Ahí estaremos todos y los artistas también. Pues Marta, gracias a Arabia, impulsora de este documental. Muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto. Hasta luego. Hasta luego. España vuelta y vuelta. Radio Nacional de España.